Hola Marisol, Mauro Vial de Radio Ligalavia, ¿cómo está? Hola Mauro, un placer, ¿cómo están? Igualmente, estamos debatiendo, yo hace mucho que no me dedico al fútbol, me llamó alarmado Jonathan, ¿me podés subir un poquitito? Me dijo, se mató el morro, ¿quién era el morro Marisol? El morro García era del artero uruguayo, del único equipo que Mendoza tiene en la primera de fútbol, un líder porque el morro era el máximo goleador en la historia de primera de Bodecruz, Antonio Toma, por eso acá en Mendoza había un fanatismo importante por ese hombre que metió 51 goles, no hay otro acá en Bodecruz que haya superado ese número. ¿Y el presidente no lo quería? ¿Es verdad que salió un presidente y le dijo, no podés ser así, te vas del equipo, lo echaron? Es verdad que había problemas con la dirigencia, el morro tenía contrato hasta mediados de este año, sin embargo, hace un tiempo ya el director técnico Sebastián Méndez había dicho que no iba a ser tenido en cuenta por pedido de la dirigencia y de hecho después el presidente del club hizo declaraciones públicas asegurando que el ciclo del morro había terminado. Bueno, esto es porque estaba accedido de peso, porque no iba al gimnasio y, bueno, saber que otra rispidez interna había, ¿no? Pero sí, había un problema con la dirigencia y ese está... Bien, lo echaron... El problema es el derecho público. No lo echaron al contrato. Y el hombre entonces se encierra, creo que en el departamento, ¿y se pega un tiro? Claro, él vivía acá en el límite entre la ciudad de Mendoza y el departamento, creo que exactamente, en un departamento, en un piso 11, en un edificio moderno, muy lindo ahí, un morro al que se lo solía ver en alguno de los negocios de la zona, bueno, un tipo que manifestaba abiertamente que estaba muy triste de no poder ver a su hija. El morro hace un año, más de un año, que no podía ver a su hija, que está en Uruguay. A ver, por todo eso de la pandemia, pero me dicen que también hay una complicación ahí con la mamá y la niña porque tampoco dejaba que se comunicara telefónicamente, o sea, había algo más además de la pandemia, ¿no? Ah, no podía ver a la hija, no podía jugar al fútbol, está bien, gravísimo. Ahora, las cosas se arreglan. Lo que me llama la atención, Marisol, es la decisión de un chico, porque yo tengo unos cuantos años, de 30 años, de tomar una pistola y pegarse un tiro en la cabeza. Es difícil, tiene que ser dificilísimo, muy loco eso, ¿no? Sí, bueno, varios factores se han combinado, ¿no? Porque aparece otro ayer, que ya sabemos que declaró la causa, una mujer policía con la que Morro tenía una relación, ellos habían discutido y él le había enviado un mensaje diciendo que se había comprado un arma y que se iba a pegar un tiro. Es que ya lo declaró, esta mujer, que tenía una situación complicada, estaba comprometida, ¿qué quiero decir? También hay acá una cuestión sentimental. Y todo eso se engloba en una enfermedad que es tremenda. Ustedes la habrán hablado, miren, es que es la depresión, ¿no? Sí, tremenda, tremenda, tremendo. El morro tenía depresión. Sí. Es tremenda la depresión. Justamente ayer mi mujer me mandaba cosas hablando de depresión y de salvajismo durante, bueno, cosas diferentes. Sí, la depresión me parece que la gente no lo considera. Ahora, de la depresión, no le pregunté a mi esposa, le puede preguntar. Al acto de pasar a comprar un arma, podés comprar un arma, después no te matás. Apuntarse en la sien, supongo que sea como una película, y disparar. ¿Qué mecanismo hace eso? Evidentemente, sí, estaba muy mal. No todas las personas que tienen depresión terminan tomando esa decisión. No, no, no. Marisol, estaba repasando el club, tuiteó, dijo, la 18 es tuya, Sataná como vos. ¿Alguien del club, además de Godoy Cruz, me refiero, habló al respecto, dijo algo? ¿Ahora después de lo acontecido? Sí. No, no. Lo que se ha podido observar del club tiene que ver con lo que se ha visto en redes sociales, en la despedida, digo, pero ningún dirigente. En el lugar, ayer, donde se encontró el cuerpo sin vida del morro, no había ningún dirigente del club, que por otra parte no están acá, tengo entendido que la gran mayoría de ellos estaban en Buenos Aires, pero digo, no, nadie se participó, de hecho yo se lo pregunté a la gente de investigaciones, de científicas que estaban trabajando en el departamento del morro, si había algún dirigente ahí, y lo que me dijo esa gente es que no, pensábamos que nadie se había presentado como tal, porque nosotros no lo habíamos visto, entonces nos preguntábamos, los periodistas que estábamos haciendo guardia nos preguntábamos y bueno, si posiblemente ya dentro del edificio estaban. No se vio a ningún dirigente ahí, ni hay declaraciones de última hora de ellos, de ninguno de los del club. Bueno, lamentamos mucho. ¿Qué pasa hoy en Mendoza? Una conmoción, ¿no, Marisol? Sí, sí, ayer a las 6 de la tarde se reunieron hinchas en la plaza del departamento Boitru, que está a dos cuadras de la sede del club, bueno, desde las 6 de la tarde. Muita gente, recordándolo con canciones de cancha, además de ahí se fueron hasta la puerta del club, y por suerte, todo tranquilo, en algún momento se temía que los indas reaccionaran mal, porque le reclamaban, sobre todo al presidente del club, José Manzur, por la situación que estaba atravesando el morro. Pero no pasó nada. No pasó nada, no pasa nada. Gracias Marisol, muy amable por el informe. Saludos a toda la gente de Mendoza, provincia adorable y gente adorable. Chau querida, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Marisol Venegas, periodista de DM.